Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gilberto de Churdo Ramírez, no se pierdan mi super pelea, este es el torneo de pecarero, el post de Christie, y ya nos vamos. Si me ven ensillado, bien fojado y con el sombrero de lado, no es que te aparentar lo, soy de un recho y me apasionan los caballos, con la paz y con las ramas, se me ve como tratarlas y darme su confianza para hacer lo que me lastrean. Mucha gente me estima, me respeta ni respeto ni se diga, por ahí están los que envidian, hablando y hablando las dos oliva, pero eso no me incomoda, ya me vean pa' abajo y yo una vez se los sigo que yo abandono a los pasos. ¡Ay, ay, ay!